Y hoy nos toca hablar de cuerpo y mente, de la relación que se produce de cuerpo y mente cuando practicamos pilates. ¿Conocéis la técnica, la práctica de pilates? Pues mira, yo hoy la voy a conocer para mí con la mejor, porque es Lidia Hernández y Fisioterapia Lidia Hernández. Hasta allí nos hemos desplazado, nos recibe Lidia y nos explica cómo son sus clases. Hola, bueno, yo soy Lidia Hernández, responsable de la clínica de fisioterapia Lidia Hernández. Estamos ubicadas en calle Pedro Juan Perpiñán número 42, en pleno sector quinto. Y bueno, nos podéis encontrar tanto por WhatsApp o teléfono al 642-735-14 o por Instagram en arroba fisiolidia.hernández. Somos fisioterapeutas, especialistas además de la fisio general en fisiopediatría y en suelo pélvico. Y por otro lado también damos pilates un poco combinado con el yoga, que es muy, muy beneficioso para todo el mundo, por lo que trabajamos cuerpo y mente. Somos fisioterapeutas y tratamos fisioterapia general y luego como especialidad tocamos mucho la pediatría y el suelo pélvico. Dos temas muy grandes y muy importantes. Y luego por otro lado tenemos pilates, combinamos un poquito pilates yoga para, bueno, pues fortalecer el cuerpo, relajarnos, estirar, un completo de nuestro estado físico. Cada vez son más las personas que se suman a la práctica de pilates, lo que empieza siendo una manera de hacer ejercicio físico, se suele convertir en una práctica muy beneficiosa para la salud física y mental. Es que entre sus beneficios el pilate nos ayuda a perder peso, a tener una buena musculatura, a mejorar la postura y a combatir trastornos nerviosos como el estrés o la ansiedad. Hacer pilates cada semana es una excelente manera de tonificar la musculatura y aumentar la fuerza y resistencia. Se trabaja de manera muy completa y especifica los diferentes músculos de tu cuerpo. Además, existe un equilibrio entre la parte superior y la inferior. Bajar, estirar todo el cuerpo, ir fortaleciendo poco a poco, porque al final es un trabajo, es un ejercicio físico y es muy, muy completo. Además, viene súper bien cuando tenemos lesiones, cuando nos duele la espalda y al final es de lo que se trata, de cuidarnos sin someter el cuerpo a un ejercicio muy bestia, porque no todo el mundo está preparado para ello. Es una técnica que nos permite estar en forma sin el riesgo de lesionarnos. Al mismo tiempo, aumentamos la flexibilidad y conseguimos una silueta moldeada. Se fortalece la musculatura y se evita cualquier tipo de lesión. Esto es gracias al tipo de ejercicios que se realizan con el propio peso del cuerpo o herramientas de poco peso. Se utilizan pesas ligeras, bandas elásticas, pelotas de diferentes tamaños, correas... Se tonifica todo el cuerpo. La musculatura tonificada del abdomen es el soporte perfecto para una espalda recta. Bueno, pues hace nada, una semanita, hicimos dos años y por ese motivo hemos hecho una promo que es hasta final de noviembre, por lo que animamos a todo el mundo a que nos pregunte, nos llame sin compromiso, venga a conocernos para así poder informarle y, oye, quién sabe, lo mismo, o resolvemos un problema.